Muy bienvenidos al Mundo Nos Mira desde la Usina del Arte y por el Canal de la Ciudad. Qué alegría que me da hacer este programa y qué alegría me da seguir conversando con la señora Esther Góriz en una charla que realmente me ha conmovido muchísimo y espero que a ustedes les pase lo mismo, no se lo pierdan. Mírenla. Muy bienvenidos al Mundo Nos Mira. Seguimos acá en el Museo Eva Perón conversando con la señora Esther Góriz. En el programa de ayer hemos quedado un poco ya en el lanzamiento de su carrera, siendo muy joven, con los grandes de la profesión. Y me parece que como mensaje genial. Sí, recuerdo que la que era mi profesora, Alejandra Boero, que ya falleció, una mujer, una gran mujer, que tanto hizo por el teatro en nuestro país. Ella era muy renuente a que los actores no completaran su formación y trabajaran antes de tenerla... En aquella época pasaba eso, ¿no? Sí, éramos todos como... Cuando vos estudiabas no te dejaban trabajar. Era una religión, éramos como devotos. Y aparte la televisión estaba puesta en un lugar como más banal, como menos importante dentro de lo que era la profesión. Si no hacías teatro y bueno, el cine no, porque el cine era muy prestigioso. Pero la televisión siempre fue un lugar menor. Sí. Que no es tal, ¿eh? Claramente. No, al contrario. Y hoy por hoy queda demostrado en el mundo entero. Contame una cosa. Alejandra, estando estudiando con Alejandra, es que empezás a hacer tus... Sí, porque ella me dijo, mirá, Salomé de Wilde es el personaje más difícil para una actriz. Lech decía que Hamlet era el más difícil para un actor en teatro y Salomé de Wilde el más difícil para una actriz. Puede ser muy traumático si no te sale bien, pero más traumático es que dejes de hacerlo. Por primera vez en mi vida te voy a decir, le voy a decir a un alumno mío que vaya a ser un protagónico en teatro aún... ¡Qué maravilla! Sí. Bueno, que está bueno también, ¿no? Esta cosa de que no hacer a veces es peor que hacer mal. Sí. Porque hacer mal es parte del proceso, ¿no? De crecimiento. Y a veces ella era partidaria del no hacer hasta completar la información. Pero esa vez hizo una decepción y cuando yo fui muy preocupada y le dije, Alejandra, en algunas funciones yo a veces no pienso como Salomé de Wilde. A veces estoy recurriendo a imágenes personales. Y yo iba preocupadísima porque el método indicaba todo lo contrario. El método es tanílaskiano, ¿no? Y me decía, querida, en el arte no hay recetas. Si te sale bien, recurrí a lo que se te venga en gana. Claro. Y me dijo algo muy simpático, ¿sabés una cosa, Esther? Me dice, cuando a mí me pasa algo muy malo, pero muy malo, y no voy a decir ahora el ejemplo que me dio, me dijo, yo pienso, ¿por qué no me pasó antes de la función? Claro, para poder tomar todo eso y llevarlo al escenario, que es genial, genial. Sí, así decía Alejandra. Bueno, y después la carrera siguió, ahí sí, ya siguió. Y cuando no había trabajo, pues yo me lo generaba. Yo creo mucho en la autogestión. Y esta es otra cosa que me gustaría decirle también a los actores jóvenes. Si el trabajo no está allí, si no lo llaman, bueno, pues hay que ir a buscarlo. Y cuando no hay, nosotros mismos tenemos que generarlos. Y así es como me metí en más de un proyecto exitoso y en algunos que me llevaron a perder una casa, por ejemplo, porque yo conozco productores que no son buenos. Ahora, productores tan pésimos como yo, pues no he visto ninguno todavía. Lo que pasa es que yo tuve la suerte de incurrir, de meterme en lo que es la producción. De hecho, ahora vamos a hacer un trabajo juntos, que en un ratito vamos a hablar. Y la verdad es que sí, es sumamente complejo, porque incluso cuando sos actor es más complejo aún. Porque vos estás trabajando y manejando una situación con tus pares, que no es fácil. Pero bueno, hay que tratar de hacerlo con... También uno tiene la ventaja de saber cuál es el trato y el cariño y el amor que el actor necesita para poder llevarlo hacia el lugar donde uno lo quiere llevar. Esther, vos conocemos tu vida profesional, conocemos tu obra y demás. No tenés hijos. No tengo hijos. No tener hijos fue una decisión tuya, no se dio, no... ¿Qué te pasó con eso y cómo, o sea, por qué no tuviste y qué te pasó con no tenerlo? Vos estás queriendo hacer una sesión, pero acá me engañaron, tenía que haber un diván. Te trajimos dormida y decís, le diste la pastilla que yo te dije. Bueno, a ver, sí traté de tenerlos. Tal vez no di con buenos médicos, yo tenía más de 40 años. Concretamente fue... ¿Como te llegó el momento afectivo, tenía más de 40 años? Sí. O sea, antes no tuviste ese momento y... No, yo estaba... Siempre supe que quería tener un hijo. Pero la profesión era un mundo que me colmaba. Yo estaba escribiendo y dirigiendo y actuando y todo ese mundo de conocimientos que se me abría. Luego, bueno, la oportunidad de hacer Eva Perón fue... Me hizo tener que viajar por todo el mundo y tener acceso a muchas oportunidades. Creo que de alguna manera el trabajo me distrajo un poco de lo que hoy considero más esencial en la vida. Cuando luego llegó el momento cuando me enamoré muchísimo de una persona que quería tener un hijo conmigo, cuando un hombre me lo pidió, la verdad que también ahí tuve más ganas. Porque yo soñaba que fuera así. Yo soñaba... No tenía una gran vocación de madre soltera. Yo quería... Yo quería lo mejor. Yo quería... No, yo quería tener un hijo, el marco de amor y... Tener un hijo con el hombre que amara, con el hombre que fuera el amor de mi vida. Y la verdad es que tuve esa oportunidad. Me llegó después de los 40 años. Y ahí sí voy a hacer un llamado de atención a todos aquellos que recurran a médicos que se ocupan de la fertilización asistida. Mucho cuidado con ellos. Hay que... Tengan mucho cuidado al elegir los profesionales, porque hay profesionales que no son serios, que hacen perder un tiempo precioso y hacen pasar a las mujeres por situaciones muy traumáticas, porque los procesos son dolorosos para tener un bebé. Y muy costosos, por otro lado. Costosísimos. Bueno, ahora se puede acceder gratuitamente, por suerte, pero en aquel momento no. En este caso, mi expareja tenía una situación económica holgada. Justamente eso fue lo que hizo, tal vez lo que despertó la avidez de dos profesionales. De dos profesionales que nos hicieron pasar por situaciones muy lastimosas, cuando ellos ya sabían que la solución era otra, que yo hubiera podido tenerlo de acudir a la ovodonación, por ejemplo, que es algo que no se dice. Hay muchos bebés que cuando una mujer ya pasó los 40 años o no tiene sus óvulos en condiciones, pues puede recurrir a los óvulos que otra mujer ha dado para ayudarla. Y puede tener su hijo del hombre que ama. Y bueno, esto me lo dijeron tal vez cuando ya era demasiado tarde. Y luego me anoté para adoptar. En este momento yo ya me había separado, estaba sola. Para ser concreta, hace cinco años atrás, dije, bueno, ahora estoy sola, pero claro, el deseo de tener el hijo ya había, se me había instalado. Y la verdad es que es muy difícil adoptar. Y acá sí hay que hacer un llamado de atención urgente. Alguna ley tiene que, a los que están encargados de legislar, por favor, hay tantos niños esperando un hogar, y hay tantos madres y padres con tantas ganas desesperadas de tenerlo. Quizá deba decir que no soy una mujer que a lo mejor haya tenido un deseo maternal desde tan temprano, pero sí puedo decir que haber tenido un hijo me hubiera gustado mucho. Seguimos conversando con Esther. Llegamos al último bloque del programa. Y bueno, poco emocionados con toda su historia y con todo lo que le ha tocado vivir, con las decisiones que ha tomado. Uno decide poco en la vida, pero bueno. Uno cree que decide, pero se decide mucho menos de lo que uno cree. Ahora eso sí, las decisiones hay que tomarlas y después lo más pesado no está en tomar esas decisiones, sino en seguir viviendo con ellas. Sí, no es menor. No, perdón que te interrumpa. No, pero está bueno, está bueno, está bueno, porque es verdad, es un buen pensamiento. Es decir, hay que convivir con las decisiones que uno toma. ¿Tus viejos te vieron, tus viejos vivieron hasta muy grandes? Sí, mi madre sigue viva, tiene 92 años. Igual que mi padre, mirá vos, qué maravilla. ¿También? Sí. Te tuvieron muy grande. No, pues yo tengo cinco hermanos, yo fui el menor, pero mi hijo tiene 92 pirulos, me tuvo así a los 42 años. Bueno, pues mi madre sigue, baila todos los días una jota gallega porque dice que quiere mantenerse. Qué maravilla. Entonces camina tres kilómetros por día. Y de hecho, como yo tengo un problemita en la espalda que no puedo levantar tanto peso, cuando vamos juntas a hacer las compras, el encargado al principio me miraba desconcertado. Claro. Porque viene mi madre con las bolsas, ¿no? Ah, qué maravilla. Vive en mi mismo edificio, en otro apartamento, claro, en otro cuerpo del edificio. Y entonces a veces vamos a hacer las compras juntas y ella viene a sus 92 años cargando todo. Y yo, sí, es una persona muy alegre, es un verdadero ejemplo de vida. Y hizo su primaria a los 70 años y dice que después hubo tres momentos, los tres momentos más felices de su vida, dice, el día en que me tuvo a mí, eso, dice ella, en que le dijeron que podía ser madre, el día en que me tuvo, el día en que se casó con mi padre. Y luego dice que habré aprendido a leer y haber podido tener acceso a los libros y todavía hoy lee muchísimo más que yo, que he estudiado letras, porque no quiero decir que soy de la profesión, todavía hoy lee muchísimo más que yo. ¿Y el viejo? ¿Te vio...? Y mi papá, bueno, falleció, pero la verdad es que... Pero te vio en esplendor. Sí. Eso es bueno. Sí, me vio en esplendor, falleció hace tres años, no hace tanto, y siento que de alguna manera él quería realizarse, quería un poco hacer la América. Y de alguna manera yo era su propia América, ¿no? Yo era ese... Porque a él no le interesaba mucho el dinero, pero creo que ese niño que a los seis años empezó a trabajar necesitaba una autorrealización más allá de sus jardines. La vivió un poco a través tuyo. Y la vivió a través mía. ¿Qué sentís que fue una atención después en tu vida, Esther? Un momento que vos digas, de ahí mi vida... Y sí, sin duda, el haber realizado, el haber tenido acceso a la educación, el haber podido entrar a una universidad y estudiar teatro, el conocimiento. Luego, el haber hecho la película Eva Perón, sin duda, cambió mi vida profesional de una manera contundente, sí. Te llevó por el mundo, ¿no? Me llevó por el mundo, me llevó... Me llevó por el mundo para bien y para mal. Porque es cierto que, si bien me protagonicé para Hollywood, en una película que hay que decir la verdad, no solo está entre las peores que he hecho, sino entre las peores que he visto, que no es poco... Es como un combo difícil, ¿no? Es como que no solamente fue más lo que hice yo, sino que fue más lo que hice yo, sino que fue más lo que lo rompo. Pero la verdad es que sí decidí no quedarme en Hollywood, porque, bueno, no era ya una niña, tenía más de 30 años. Me pareció que tal vez no me iban a dar allí, pero sí tuve una oferta de quedarme seis meses en Hollywood estudiando. Te daban un sueldo para eso y te enseñaban, para que pudieras pronunciar bien el idioma, te enseñaban inglés, etcétera, etcétera. Hoy pienso que fue un desacerto. Podría haberme quedado dos o tres años y ahorrar unos pesos, porque esa época fue muy desdichada económicamente. La época posterior, a tener ese gran éxito cinematográfico que fue Eva Perón, y no solo en la Argentina, sino en el mundo, porque coincidió con la que había hecho Madonna, lo cual ayudó mucho. Gracias Disney, gracias Madonna, gracias Parker por haber hecho esa película, porque ayudó a que nuestra versión fuera muy vista en el mundo. Pero fue una calamitosa a nivel económico después en mi vida. Así que te contaba hace un rato que tenía las limusinas por un lado y llegaba a casa y no tenía con qué pagar la luz. Y esto es real. Esto es real. No, pero por eso también digo, a veces cuando se intenta vender la profesión como solamente un costado de glamour y de riqueza y demás, digo, no. Sí, sí. Yo fui a los Oscars con cinco valijas de ropa que me habían prestado los mejores modistos y hasta las amigas actrices y demás. Pero cuando volví... Pero cuando volví... Hay que dejarlas. Cuando volví, estaba en mi misma realidad, digamos. Estaba, me he alojado, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, el Beverly Wilshire. ¿Viste la mansión que aparece en Mujer Bonita? Donde está... Julia Roberts. Julia Roberts. Con él, sí. Con su pareja, que siempre me viene Harrison Ford. Richard Gere es el actor. Bueno, allí me alojé yo. Lástima que dormía cuatro horas por día porque entre las entrevistas y demás, pero... Y luego llegaba a casa... Ahora, eso sí, yo me adaptaba con la misma... Facilidad, digamos. Sí, me adecuaba a una cosa y a la otra. Y luego, bueno, ahora también recordaba, a raíz del programa que me toca hacer, porque me toca hacer un personaje muy elegante y demás. Recordaba mis épocas de modelo en París, que eran muy graciosas. De buenas a primeras, me encuentro en París y por situaciones que ahora sería muy farragoso y muy largo de narrar, me veo sin un centavo sin poder trabajar en la Argentina en televisión, ni en cine, ni en nada. Y de golpe me ofrecen, por un lado, ser modelo de Thierry Muller, que ni siquiera lo estoy pronunciando bien, uno de los grandes, el que hace todos esos perfumes, están en voga ahora, uno de los grandes diseñadores del siglo XX y XXI. Y al mismo tiempo, tener el honor de estar con Michelle Pfeiffer, que representaba a Estados Unidos, Isabela Rossellini, Estrellas en Perla se llama el libro, en la Place Vendôme. Y yo allí, o sea, que de Montegrande y Banfield a la Place Vendôme, hubo un largo recorrido, y la vida nos lleva por cada sitio. Y de no tener pagar, para pagar la luz, pasé a tener una cifra considerable de dinero que luego me encargué de perder puntillosamente haciendo ese proyecto y siendo tan mala productora. Pero feliz, lo perdiste, pero feliz, haciéndolo que por lo menos tomaste una decisión y la llevaste acá. Así que desde pintora de brocha gorda en mi adolescencia, para pagar mis estudios, tanto en la facultad como en mis estudios teatrales, hasta Modelo en París, pasé por una amplia gama de tareas. ¿Hay algo que sentís que haya quedado en lo que vos sentís que se te pasó el corto de obra? ¿Algo que vos digas, me hubiera gustado esto, pero ya es tarde? La maternidad. La maternidad. Que tal vez no sería tarde, tal vez yo debiera seguir teniendo paciencia con la adopción, pero no sé, la maternidad creo que es una asignatura pendiente y el amor es una esperanza que sigue. El amor. Creo que el conocimiento y el amor, no se me ocurre que haya cosas más importantes en la vida. No hay mucho más que eso. Y la autorrealización. Sí, bueno, obvio. La autorrealización. Y si tuvieras que agradecerle a alguien, ¿a quién le agradecerías y por qué? Ay, le agradecería a muchísima gente. Mirá, en este preciso momento, ahora mismo, te agradecería a vos. Claro, porque voy a volver a la televisión y vos sos uno de los socios de una de las productoras. Pero lo digo muy sinceramente, la gratitud lo digo muy en serio. Te lo agradezco, te lo agradezco. Para nosotros igual, sabés que es un placer tener en el proyecto. Estamos hablando de una novela que vamos a hacer juntos con Esther, que vamos a producir con el árbol y para Telefe, y que va, vamos a trabajar con un elenco, nos vamos a dar el gusto de trabajar con un elenco muy importante, dentro de los cuales, por supuesto, es un personaje muy importante también, está Esther. Uno de los personajes, debo decir, no sé cómo me va a salir, porque es un personaje ciertamente muy difícil. De alta complejidad. Sí. De alta complejidad. Pero debo decir que lo he leído, todavía no lo he transitado, pero debo decir que está entre los tres personajes que más me han gustado en toda mi vida. Qué bueno. Vamos a ver qué me sale. No va a salir, no tengas dudas de que va a salir. Así que... Ahora, por ejemplo, a alguien que le tendría que agradecer es a vos. Pero tengo muchas cosas para agradecer. Tuve muchísima gente que me ayudó muchísimo, pero mucho, ¿eh? Sí. Mucho, mucho, mucho. Y la sigo teniendo. Y la sigo teniendo. Gente que ha confiado en mí, gente que me da oportunidades. La verdad es que... Sí. Suerte. No sé. Tengo que agradecer muchísimo. No alcanzaría el programa entero. Nosotros te queremos agradecer a vos profundamente que hayas venido a la nota. La verdad que es un placer haber podido recorrer tu historia, tu vida, tu nivel de sensibilidad, de profundidad y de compromiso con las cosas, con todo, con los tuyos y con los que no son tuyos también. Bueno, gracias. De verdad. Y te miras dedicarte así con nadie. Con este consejo de Esther vamos a terminar el programa de hoy. Nos vemos en el próximo El Mundo Nos Mira. Chau. Gracias por ver el video.